Sí, la verdad que fue bueno, si bien seguimos algo que lo arrancó Bonomo, que fue por eso hay bocha y bueno, tuvimos la mala suerte de perderlo y bueno, la seguimos nosotros y la vamos a seguir por él y como es, fue un año bueno, ganamos torneos, participamos bastante por empezar a los chicos, hay chicos que salieron quinto, que nunca habían salido por ahí uno ganó torneo y me alegra más por ellos, te alegra porque son joven Bueno y siempre con mucha gente aquí en el club, la idea es, como bien decía Jorge lo importante es que se pudo continuar y que siempre hay movimiento aquí en la institución Sí, siempre tenemos chicos jugando, vamos a estar jugando todo el verano así que si alguien quiere venir a jugar, está todo invitado y a participar de este lindo deporte que es tan lindo para todos Lo importante es también haber recuperado la actividad deportiva aquí en San Carlos Norte en esta institución Sí, fue bastante difícil recuperarla, pero bueno, estamos llevándola adelante para practicar este lindo deporte acá Y durante todo el año, siempre con muy buena cantidad de participación en los distintos torneos de la asociación, ustedes también tuvieron la posibilidad de también ser organizadores y mostrar también todo el trabajo a los otros clubes Sí, sí, nosotros en cada torneo que participamos, estábamos llevando siempre entre 7, 8 tríos, 10 parejas y siempre tratando de que todos los jugadores puedan venir y practicar y presentarse a los torneos como se debe Y un tercer puesto que después fue lo mejor, la frutillita del postre del torneo Sí, la verdad que estamos todos muy contentos, es el esfuerzo de todos porque todos venimos y ponemos granito de arena para que todas las cosas salgan bien Y como siempre, nosotros queremos agradecerle a todos los jugadores, socios, al club que nos presta las instalaciones porque si no fuera por el club, digamos que nos dan instalaciones para poder hacer este agasajo a todos los jugadores es muy importante Hoy por hoy, ¿cuántos muchachos están participando aquí? ¿Se acercan tanto durante la semana y después muchos se animan a participar de torneos? Sí, hoy por hoy tenemos 35 jugadores, tenemos 40 socios y hay chicos, grandes de todos, no, no, es bueno, el grupo humano es bueno por ahí se caen, uno los habla y vuelven a agarrar y bueno, dentro de todo, muy bien y la institución dentro de todo, siempre que nosotros le dijimos vamos a hacer algo siempre están, así que bueno, esperemos que este año, no sé si este año o principio de año vamos a tener una reunión con ellos y se hablarán las cosas que hay que hablarse y para el año que viene pero uno está agradecido a nosotros, por ejemplo, nos golpeó mucho lo de Bonomo pero la familia, siempre que nosotros hacemos algo, ellos están vienen a participar hoy están para despedir el año la verdad, un año muy bueno, un tercer puesto en la liga que jamás el club lo había tenido o sea, a nosotros nos alegra un montón esas cosas y más por los chicos por el grupo que hay hay un grupo espectacular nosotros pagamos la mitad la mitad la paga la institución con el beneficio que hacemos nosotros y la otra mitad la paga el jugador y hay un movimiento importante debe estar en los 70, 80 mil pesos que nosotros entre los torneos locales más los interprovinciales mitad del club y mitad nuestro ¿no es cierto? pero nadie le saca nada o sea, eso es lo bueno por eso a veces nosotros dice, festejamos, festejamos nosotros festejamos todo es así por eso queremos terminar el año de la mejor manera y que el año que viene espero que sea igual o mejor para nosotros esa repisa me parece que ya la van a tener que ir agrandando sí, estamos viendo en alargarle un pedacito más para el año que viene porque están ganando ¿qué manifiestan justamente los chicos cada vez que participan de los torneos? no sé si vos August también participás de ellos o sos parte de la comisión pero es la gente joven ¿no? sí, estoy participando y los chicos siempre contentos todos a jugar los domingos con alegría y tratando de llegar y sumar puntos para el club aquí las instalaciones están en perfecto estado o piensan por ahí hacer alguna cuestión edilicia que siempre por ahí es lo más complicado sí, sí, la idea que queremos es pintar pintarlo todo adentro que ya estuvimos averiguando un poco de los costos y creemos que ahora a partir de enero vamos a empezar a darle un poco el cambio de la cara pero de a poco hay cosas hay muchas pequeñas cosas para hacer pero hay que hacerlas no dejarla venir abajo el mantenimiento obvio, obvio, así es bueno noche de festejos noche más tranqui que no hay que pensar que el domingo hay que planear algún viaje no, y gracias a ustedes porque vos cada que nosotros te avisamos estás y para nosotros es importante que la gente sepa lo que uno está haciendo a pulmón pero lo hacemos y con buenos chicos así que muchas gracias a ustedes también por favor y como decía vos la invitación es que para todos los que se quieran sumar aquí van a estar todas las noches exacto que quiere venir siempre y cuanto sea buena persona porque acá hay buenas personas entonces por ahí si no es buena persona posiblemente no venga esa es la única cualidad acá hablamos de frente las cosas acá son las cosas así que sea para sumar para sumar con los chicos que las llevan de 10 los chicos así que así es acá muchísimas gracias yo quisiera aprovechar este medio para saludar a feliz navidad y año nuevo para toda la familia del batolomimito